DJ, PG, PG Hoy me voy de puto, yo no estoy guardando luto Mi vida la disfruto, si eso es lo legal, eso es lo justo Yo no creo en love, si eso es de bruto Yo no creo en tiama, si ese es el truco El amor no es limpio, el amor le choco Cuando me hablan de love, yo tengo un ejeruto Cuando me hablan de love, yo tengo un ejeruto Fuck love, fuck love, a mi no me hables de amor Fuck love, fuck love, que solito me veo mejor Fuck love, fuck love, ahora me la vivo de vacilo Fuck love, fuck love, ahora mi único love es mi bluff Le hablas por la verdad y no confía Pero si le mientes los ojos hasta le brillan No le gusta la verdad, le gusta la mentira Por eso el dólar de una serie tira La mente en mi siempre, la mente en gira Yo no tengo tiempo pa' perder bongo y rap Mejor me caso con la salvavidad Dicen ser fieles y son bandidas No creen, pero quieren que le crean Creen que yo no sé cómo está la marea Eso que dice que te amo, a mi no me pega Soy de una, te digo y no hagas riega El amor es feca, a mi no me detecta El amor yo le di con una nueva vereta Y con esos fijazos, como regresa del amor Hay que tenerse alerta Fuck love, fuck love, a mi no me hables de amor Fuck love, fuck love, que solito me veo mejor Fuck love, fuck love, ahora me la vivo de vacilo Fuck love, fuck love, ahora mi único love es mi bluff Bueno ya todo está aclarado, ya te hablé pelao Que solamente va a ser el mandado Cuando quieras nos vemos y nos damos un par de round Porque no conozco, estaré enamorado Si me quieres en tu cama, solamente llama Que de una te caigo y te enciendo en llamas Pero no nos conocemos ya mañana Llévate a tu amiga que yo llevo a mi pana Que quiera clama, chú, que la meto a mi pana Pero no quiero escuchar que me amas Yo solamente te quito las ganas No te confundas que de ahí más nada Fuck love, fuck love, a mi no me hables de amor Fuck love, fuck love, que solito me veo mejor Fuck love, fuck love, ahora me la vivo de vacilo Fuck love, fuck love, ahora mi único love es mi bluff Yeah, 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 yeah Begoccio con la teta